Bueno, terminamos la etapa 2 del Rally Akar, terminamos en octavo lugar. Hoy día no nos acomodó mucho el terreno, pero de igual manera pudimos hacer una buena etapa y no perdimos mucho tiempo con nuestros rivales. Así que nada, ojalá que las próximas etapas sean un poco mejor para nosotros y para el Tatra para poder recortarle tiempo a nuestros rivales. Pero en general estamos bien, el Tatra llegó sin ningún problema, nosotros también, y lo importante es que no perdimos mucho tiempo con nuestros rivales y que seguimos ahí peleando la punta. Un abrazo.